Este pingüino hembra llamado Ray tuvo la oportunidad de pasear por todos los rincones que quiso de su hogar, el acuario en Monterrey Bay de California, la semana pasada. El acuario se encuentra cerrado al público en estos días debido a las medidas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Los cuidadores de los residentes del acuario dijeron que Ray a menudo intenta seguirlos cuando se retiran de la zona de exhibición de los pingüinos, así que el miércoles pasado le permitieron salir. El pequeño Ray curioseó un poco y visitó a sus vecinos. Por supuesto, iba supervisado. Ray, un pingüino africano, padecía de cataratas y fue operado en 2016 para corregir su vista. Los pingüinos africanos son originarios de la costa de Sudáfrica. Son una de las especies más pequeñas de pingüinos. Rosalba Ruiz, Associated Press.